En estos temas, contamos con más de 25 años de experiencia en programación y somos el distribuidor máster de Appion para América Latina. Nuestro objetivo es ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones de negocios más rápidas y mejores para brindar al usuario final una experiencia fácil, práctica y sencilla. Te apoyamos con el licenciamiento de las soluciones Appion, te ofrecemos consultoría y ponemos a tu disposición diferentes cursos de capacitación para que puedas mantenerte actualizado, obteniendo el máximo potencial, un beneficio de tus desarrollos. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos en latam.appion.com Desarrolla aplicaciones Windows rápidamente con la tecnología Data Window de PowerBuilder. Solo elige cualquiera de nuestras dos ediciones. PowerBuilder Profesional Es ideal para el desarrollo rápido de aplicaciones cliente-servidor con la productividad de la tecnología Data Windows. Te proporcionará atractivas funcionalidades para que puedas modernizar tus aplicaciones al instante. PowerBuilder Cloud Pro Despliega tus aplicaciones cliente-servidor a la nube como una cloud app instalable con arquitectura C-Sharp REST API. Elige la forma más rápida de ir a la nube con .NET. Adquiérelos fácilmente bajo un esquema de suscripción anual. ¡Contáctanos! ¡Contáctanos! Para migrar aplicaciones PowerBuilder cliente-servidor desde cualquier versión anterior a PowerBuilder 2021. En esta conferencia conoceremos las nuevas características incluidas en la nueva versión de PowerBuilder, las características descontinuadas, así como también las herramientas, técnicas y documentación con la que contamos y que nos pueden ayudar para lograr una migración exitosa. Escríbenos tus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y las estaremos respondiendo al final de la plática. ¡Buenos días, Pati! ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Yali? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Comunidad Latinoamérica! Es un gusto nuevamente encontrarnos el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Tengo esa opción, déjame ver, un momentito. Eli, ¿me puedes ayudar a compartir? Porque me dice que no puedo. Ahí está, ya. ¿Sí pueden ver mi pantalla ahora? Sí, ya, Pati, ya la vemos. Ya, listo. Déjame solo cerrar esta parte de acá. Listo, entonces, buenos días con todos nuevamente. El día de hoy vamos a ver en esta presentación todo lo que necesitas saber para mirar aplicaciones Power Builder Cliente Servidor desde cualquier versión anterior a Power Builder 2021. Entonces, empecemos. Tenemos aquí un pequeño disclaimer. Sí, esta presentación es básicamente escrita por lo que somos voluntarios de la comunidad Appium para dar un aporte. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Por qué actualizar? Justamente estamos, puede ser un momento que estamos muy cómodos con nuestras aplicaciones en la versión que estamos trabajando y siempre nos preguntamos el por qué actualizar, qué beneficios nos puede traer. Sí, vamos a ver también la compatibilidad que tenemos del ambiente. Sí, adicional a eso vamos a hacer, vamos a ver todo el proceso de migración en varios pasos y porque esto involucra algunas cosas que debemos tomar en consideración. También vamos a ver con qué recursos contamos, qué recursos son los que Appium nos brinda. Y adicional a esto vamos a ver todas aquellas características que están discontinuadas desde las versiones, desde la 8 en adelante. Sí, vamos también a hacer un pequeño demo. Justamente encontré una pequeña aplicación que hice hace muchos años atrás que está en versión 12.5. Entonces con esto no podemos, vamos a tener una idea de cómo poder nosotros hacer este proceso de migración que vamos a explicar a lo largo de la exposición. Sí, y también vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en las cuales vamos a poder despejar cualquier duda que ustedes tengan. Sí, listo. Luego un poquito acerca de mí. Llevo trabajando en Power Builder ya casi 20 años. Empecé desde la versión 6, justamente con SQL Server y también con Oracle. Entonces más o menos conozco estas bases de datos Oracle, SQL, SQL Anywhere y también un poco de PLSQL. Y también hemos logrado un poquito el mundo también de Java. Pero sin embargo Power Builder es lo más fuerte, sí, conozco. En el último año he colaborado junto a Dora Sistemas para la creación de los cursos de Factstack 1 y Factstack 2. Nuestra intención es que todos aquellos programadores que no conocen Power Builder puedan involucrarse con Power Builder y poder mostrarle todas las ventajas, las características que nos presenta esta herramienta. Entonces esa es nuestra idea principal para que ellos puedan venir y también contribuir a esta gran comunidad. Y mi mayor experiencia en cuanto a Power Builder fue en una empresa en Estados Unidos con la creación y mantenimiento de aplicaciones Power Builder. Listo. Entonces acerca de mí. Vamos. Entonces empezamos y nos preguntamos por qué actualizar, qué beneficios tenemos. Entonces justamente les mencionaba que nosotros podemos tener nuestras aplicaciones en una versión anterior y tal vez nos sentimos muy cómodos. Nuestras aplicaciones están funcionando bien. Sin embargo, debemos darnos cuenta que necesitamos tener esa compatibilidad. ¿Compatibilidad con qué? Con las más recientes versiones, por ejemplo, de Windows, en las cuales también trae más seguridad. Lo mismo en las bases de datos. Vienen nuevas versiones con nuevas características. Y también inclusive el hecho de nosotros poder compilar ejecutables en 64 bits. Tal vez nuestras aplicaciones se están quedando y solo están ejecutándose en 32 bits. Entonces eso deberíamos tomarlo también en cuenta. Aparte, como les menciono, la seguridad, el soporte de encriptación, el uso de TLS 1.2, de OAuth 2.0. Entonces tal vez, como les mencionaba, están funcionando bien, pero están, por un lado, no están siendo seguras y tenemos el riesgo que puedan ser hackeadas. También la interoperabilidad, ya el hecho de nosotros poder consumir REST APIs, la importación de datos, por ejemplo, en formato JSON. Y también la interacción de forma nativa con archivos de LL de DatNet. Entonces todo eso son unas, se podría decir, adicionales que pueden ayudar a nuestras aplicaciones a que funcionen de mejor manera y brindarles a nuestros usuarios, pero muchas más opciones. También el hecho de tener una implementación de aplicaciones automatizadas ya nos quita bastante ese trabajo de estar actualizando manualmente, de ver si es que nos falta una actualización, de que tenemos que actualizar en alguna otra máquina y todo lo demás. Entonces todo esto nos va a ahorrar mucho tiempo y también dolores de cabeza. El hecho también, si queremos hacer los step ups, entonces ahora están nativamente integrados con lo que es JIT o SBN para el control de fuente, lo cual también es bastante bueno. Y por supuesto tenemos ese soporte técnico. Entonces nosotros podemos recibir ese soporte técnico, la corrección de errores y también todo esto incluido a largo plazo, como justamente, vuelvo, nuestras aplicaciones están bien, bien chéveres, bien bonitas, pero de repente hay algo que ya estamos utilizando que es obsoleto y en algún momento no vamos a poder tener ese soporte porque ya están fuera de soporte, ya están obsoletas. Entonces sí, esto nos ayuda y nos invita a pensar en que sí debemos actualizar. Continuando, tenemos que Power Builder 2021 nos ofrece todas aquellas excelentes y buenas características y funciones que vimos en 2019. Y admite la conversión automatizada en la nube con el renovado Power Server 2021. Dentro de esta tenemos los teams, lo que justamente habíamos hablado o conversado un poquito ayer, el hecho de darle una característica de modernidad a nuestras aplicaciones y algo como mucho más fácil, simplemente yendo al pente del application y seleccionando el team que nosotros deseamos tener. Aparte de eso, teníamos estos menús, los cuales eran los típicos menús. Ahora con el Ribbon Bar Menú, que es un control, nos ofrece un sistema de navegación mucho más amigable, mucho más moderno, el cual lo podemos incluir en nuestras aplicaciones. También tenemos un SQL cliente nativo, cual nos va a permitir conectarnos de una mejor manera a lo que es SQL Server. Y también, como les mencionaba, el despliegue de aplicaciones de 64 bits, así como también de 32 bits. Como bien habíamos visto anteriormente, Power Server nos invita a la conversión a la nube automáticamente sin mayor inconveniente. El Power Builder ID tenemos para varias versiones en tiempo de ejecución que lo podemos hacer. Power Client, justamente este hecho de poder implementar nuestras aplicaciones de manera automatizada nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Tenemos también, con el uso de las herramientas, el poder integrar Apache e-charts. Entonces, eso lo podemos hacer a través del control web browser y no es tan complicado hacerlo. Y realmente podemos tomar esa ventaja de todos estos e-charts, tanto de Apache como de Google. Entonces, eso también es bastante bueno y que aporta a nuestra aplicación. Entonces, justamente al interactuar con estos Apache e-charts, podemos también hacer esta integración con JavaScript, haciendo los llamados. Y mejoramiento en la ramificación JIT, como habíamos visto ayer. Y el nuevo SQL Server Driver. Entonces, una vez que ya hemos visto esta compatibilidad y los beneficios, por qué migrar, vamos ahora a ver el proceso de migración. Entonces, como el primer paso, entonces nosotros antes de actualizar, debemos preparar nuestro entorno. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros siempre debemos revisar los requerimientos tanto del sistema como del software y también de la base de datos. Para nosotros ya desde ahí saber a qué vamos a ir. Entonces, si ya tenemos todo esto, entonces tenemos que identificar todos estos componentes y opciones para la actualización. Tenemos que estar seguros que el sistema cumpla con los requerimientos de instalación. Y para esto, Appium nos da esta guía de instalación, la cual es muy fácil de seguir. Y simplemente lo que debemos verificar es que todos estos requerimientos del sistema se cumplan. Identificación del software requerido. Entonces, también tenemos una guía de instalación en la cual nos menciona qué software es requerido para nosotros poder instalar el Power Builder 2021. Algo importante también es la compatibilidad con la base de datos. Nosotros tenemos justamente, y Appium nos ha dado qué bases de datos son las que están trabajando correctamente en esta versión, como las podemos ver ahí. La única que está en beta es Informix 12C o 14. Entonces, con esto hay que tener un poquito de cuidado porque todavía no está 100% testeada. Sin embargo, como mencionábamos el día de ayer para el Power Builder 2022, ya va a dejar de ser beta y la podemos poder utilizar. Entonces, en esto hay que tener un poquito, más que todo el hecho de que está en beta. Pero con las otras, con estas otras bases de datos, pues tranquilamente podemos trabajar. Como paso dos, las copias de seguridad y respaldos. Nosotros antes de sacar esta copia de respaldo, debemos asegurarnos que cualquier PBL que planeamos actualizar se haya regenerado sin errores en la versión actual de Power Builder antes de realizar la copia de seguridad. Porque si sacamos la copia de seguridad y la PBL está corrupta, al final vamos a tener muchos más problemas cuando queramos hacer la migración. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sacar una copia de seguridad de los archivos creados en versiones anteriores de Power Builder, ya sean las PBLs y también los targets. Y también hacer una copia de seguridad de cualquier archivo que contenga información que no desee perder como archivo de base de datos y ni entre otros. Y a veces puede sonar un poco, se podría decir básico el sacar una copia de seguridad, pero créanme, es siempre mejor recordarlo y sacar un respaldo, sacar otro respaldo, inclusive otro respaldo, por si acaso, por lo que pueda suceder. No nos debemos confiar en este aspecto. A veces como programadores decimos, bueno, sí, no pasa nada. Sin embargo, siempre es importante el sacar un respaldo, sí, por lo que pueda suceder. Recordemos que la migración es una operación de una sola vía y no hay marcha atrás. Entonces, es por eso la recomendación de siempre tener nuestras copias de seguridad. ¿Listo? Vamos al paso tres. Entonces, nosotros debemos asegurarnos que la conexión de la base de datos sea exitosa en la nueva versión de Power Builder IDE antes de comenzar con la actualización. Entonces, si por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con una conexión, por ejemplo, de SQL Anywhere y la teníamos en UDBC. Entonces, el paso es que nosotros podemos hacer una exportación de ese profile y luego hacer la importación y verificar que esté funcionando. Entonces, esto es fundamental, ya que cuando comienza el proceso, incluso de lo que es ya la migración, entonces va a verificar esa conexión a la base de datos. Y si es que no está correcta, pues nos va a saltar un error. Entonces, siempre es preferible verificar que esa conexión a la base de datos esté funcionando ya en la versión nueva de Power Builder. Y con el otro tenemos el ya el migrar las PBLs de cualquier versión anterior hacia el nuevo Power Builder 2021. ¿Sí? Listo. Como paso cuatro, una vez vamos a revisar todas aquellas características que estén descontinuadas y revisar las obsoletas. Entonces, eso ya lo vamos a ver cómo lo podemos revisar. Si tenemos varias herramientas, lo cual lo podemos utilizar. Como paso cinco, entonces, llevar a cabo un Full Build, optimización de nuestras PBLs para así evitar corrupción. Y esto no solamente lo tenemos que hacer luego de la migración. Siempre tenemos que llevarlo a cabo frecuentemente para evitar y para revisar que nuestras PBLs estén funcionando de manera correcta. El paso seis es probar, nuevamente probar y por último probar otra vez nuestra aplicación. Vamos a ir desde el inicio hasta el fin de la aplicación para ver si todo está funcionando correctamente. Hay casos en los cuales ya le generamos, migramos y nos aparece la pantalla de inicio y nos llenamos de alegría y de todo. Pero sin embargo, siempre la recomendación es revisar cada una de las opciones que tenemos para poder saber que nuestra aplicación fue migrada correctamente. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, siempre recordar que debemos probar cada una de las opciones desde el inicio hasta el fin de nuestras aplicaciones migradas. También debemos recordar que las aplicaciones que fueron construidas utilizando cualquier versión de Power Builder deben implementarse con las DLLs de tiempo de ejecución de Power Builder de la misma versión. Entonces, eso también es un punto que debemos tomarlo en consideración. Listo. Ahora vamos a ver con qué recursos nosotros contamos para la migración. Entonces, en primer lugar tenemos el asistente de migración, Migration Assistant Tool en Power Builder. Entonces, antes de que nosotros abramos las PBLs que están en una versión anterior, nosotros necesitamos utilizar el asistente de migración en la nueva versión para verificar la existencia de sintaxis obsoleta o el uso de nuevas palabras reservadas. Entonces, para abrirlo nos vamos al menú, escogemos New, la pestaña Tool y escogemos Migration Assistant. Ahí escogemos que justo busque lo que es el Power Script New, lo obsoleto y la sintaxis que es removida. Y nos aparece acá en el wizard de las versiones que va a revisar. Justamente el resultado va a ser lo que podemos ver aquí, lo que encuentra. En este caso, por ejemplo, encontró que hay un valor en este Save As Type de Data Window que está descontinuado. Entonces, por lo que podemos ver Excel ya no se pone Excel simplemente, sino debería ser Excel 8. Esa es una de las alternativas. Y por eso nos da este warning, en el cual nos dice esto ya tiene que ser reemplazado. Listo. Cuando nosotros abrimos, justamente que les mencionaba, abrimos la aplicación de una versión anterior ya en el nuevo Power Builder de 2021, justamente nos avisa la aplicación y nos dice que este target va a ser migrado. Entonces, justamente siguiendo, incluso Power Builder nos dice, hey, todas las librerías tienen que ser respaldadas antes de la migración. Incluso aquí nos está avisando lo que habíamos visto, ¿sí? Y comienza ya, si le ponemos OK, comienza ya a girar a la nueva versión, ¿sí? Nosotros también podemos tener aquí, pueden existir errores, pueden existir, por ejemplo, warnings en este caso. Entonces, aquí lo que me está dando en este ejemplo es que va a ser, esta variable de instancia va a ser privada en el próximo release. Entonces, como son warnings, bueno, siempre da igual, tenemos que leerlos y ver si es que podemos seguir con ellos, ¿no? Trabajando o los resolvemos. Sí. Listo. Continuemos. Otro recurso que Appium nos presenta es la guía de migración de Appium, ¿sí? El Appium Migration Guide. Entonces, nosotros tenemos que, justamente si estamos interesados en esto de la migración, tenemos que revisar este documento. Y lo bueno, lo mejor de todo es que el documento está justamente dividido por secciones, las cuales están por versiones. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una versión 12.5 o una versión 8, voy a la versión específica y me doy cuenta de qué es lo que ha cambiado y qué es lo que yo necesito cambiar o tomar en consideración para hacer mi migración, ¿sí? Entonces, es bastante recomendable el, es una herramienta, es el recurso que ustedes tienen para poder realizar su migración con éxito, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, una vez que ya hemos visto los recursos, los pasos, entonces vamos a ir viendo justamente lo que dice la guía. Vamos a ver cómo actualizar, vamos a hacer la actualización desde Power Builder 2019 R3, ¿sí? Entonces, para las aplicaciones que se han implementado a través de Power Client en Power Builder 2019 R3, en este build o anterior, después de actualizar a 2021, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a configurar el perfil del servidor web, tenemos que cargar el Cloud App Launcher y el Room Time en el servidor nuevamente, ¿sí? E implementar nuestro proyecto de Power Client nuevamente, ¿sí? Con eso es lo que ya podríamos pasar a 2021, ¿sí? ¿Qué pasa con 2019 R2? Entonces, aquí la separación de Power Builder Runtime, de Power Builder del IDE, a partir de la versión 2019 R3, trae los siguientes cambios. Entonces, todos los archivos de tiempo de ejecución, incluidos los DL, INI, PBX, PBD, fueron renombrados. ¿En qué se renombró? Se mina el indicador de nombre de versión, que suele agregarse al nombre del archivo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos revisar detenidamente el código fuente de la aplicación y actualizar el nombre del archivo y la ruta en consecuencia, especialmente si nuestra aplicación usa los siguientes archivos, ¿sí? Entonces, todos estos que aparecen aquí en la lista, son todos aquellos archivos que nosotros, si es que en algún momento los utilizamos o los nombramos o ponemos alguna ruta, debemos tomar en consideración esto, ya que cambió la ruta y también cambió el número que nosotros poníamos al final de los archivos indicando la versión, ¿sí? Entonces, igual, si la aplicación utiliza el PBORC del L para importar o exportar fuente desde las PBLs, entonces también todos estos archivos debemos tomarlos en consideración en el caso que nosotros los hayamos utilizado en nuestra aplicación. Si no los utilizamos, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Listo. Justamente de 2019 R2, todos aquellos, todos los archivos de tiempo de ejecución que solían instalarse en la carpeta Share, ahora se instalan en la carpeta RoomTime y en la carpeta IDE por separado, porque hubo esa división. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren cómo está ahora. Entonces, está como RoomTime, tenemos las diferentes versiones y aquí está la carpeta del IDE, ¿sí? También la ubicación del archivo RoomTime, ya no se registra en la variable de entorno al sistema PAD, en su lugar se registra en el System Registry. Listo. Continuando. Seguimos en 2019 R2, actualización de proyectos de Power Builder, ¿sí? Este es en el caso de que tenemos 2019 R2 y llegó la 2019 R3. Entonces, cuando abramos el Workspace de 2019 R2 en el IDE de 2019 R3, tenemos que asegurarnos que realizar manualmente una migración y una compilación completa del código de fuente, aunque no recibamos indicaciones del IDE para migrar y hacer un full build. Entonces, esto es como una recomendación en el caso de que hayamos pasado nuestra aplicación 2019 R2 a 2019 R3. Entonces, esto es como un tip adicional, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora con las aplicaciones en Power Builder 2017 o anterior. Entonces, estos proyectos WinForm fueron eliminados. Mismo los proyectos WPF, proyectos WCF, los proyectos de EA Server, ¿sí? Y cambios en el control Rich Text y Data Window Rich Text. Ahora tenemos el manejador OEM, el cual es mucho mejor, ¿sí? Actualización del Web Service Proxy, conexión con SOP. Entonces, ya esto está descontinuado y lo que se nos recomienda es utilizar estos objetos HTTP Client en Power Builder. La ruta de migración que contiene caracteres doble byte. Bueno, esto es para aplicaciones, están escritas en chino o japonés que tienen estos doble bytes, ¿sí? Conexión a la base de datos antes de actualizar, ¿sí? Listo. Y las funciones de registro. Listo. Ahora en la versión 12.6 o anterior. Entonces, antes se utilizaba el SAP JVM. Ahora lo utiliza, eso fue reemplazado por el Oracle JDK. El clásico Power Builder renombrado. Recuerdan que era Power Builder Classic. Entonces, ahora ya solamente se quedó como Power Builder y sabemos que es el IDE. ¿Sí? Cambios en el control Rich Text nuevamente. Y el Data Window Rich Text. Es el manejador de texto que cambia, ¿no? Proyectos Power Builder.net ID y los WPF fueron eliminados. Los proyectos y targets también de EA Server también fueron eliminados. ¿Sí? El Windows 4 también eliminado. Lo que fue también el Web Data Window eliminado. En la versión 11.5 o anterior, los siguientes elementos han sido eliminados y ya no están disponibles en Power Builder a partir de la versión 11.5. Entonces, el control EA Web en proyectos de Web Forms. La interfaz de base de datos de Oracle 8 y 8i. ¿Sí? Los targets JSP. Entonces, lo que es recomendable es utilizar el Cypress Workspace en vez de estos targets. Los Data Window ActiveX Plugin. Power Builder Window ActiveX Plugin. Y el UDDD y Browser en proyectos de Web Service. Entonces, todo esto ya es obsoleto. Ahora en Power Builder 8, tenemos lo que era el Power Builder distribuido, los DPD, el cambio de formato de archivos PSR. Cambios en el control de código de fuente. Todavía fue más actualizado. Cambios en el comportamiento del Scroll to Bar. Requisitos de implementación en el Web ActiveX. ¿Sí? Listo. Entonces, hemos visto desde el 2019 hasta el 8. Entonces, todo esto es lo que debemos tomar en consideración justamente por cada versión. Si ustedes necesitan una información más detallada, como les mencioné, pueden recurrir a la guía en la cual van a tener incluso la forma en la cual ustedes pueden solventar cada una de estas, de estos problemas. O sea, de estas características que ya no están soportadas en las diferentes versiones. Tenemos ahí algunas opciones que pueden ustedes utilizar. A continuación, vamos a ver las características no soportadas en 2021. Estas que pueden ser detectadas. Entonces, por ejemplo, tenemos el uso de la función setTrans, la cual no es soportada en Power Builder 2021. Y lo que se recomienda es utilizar el setTransObject. Entonces, también DataPainline. Este objeto no es soportado, pero se puede considerar hacer un Painline como una aplicación independiente. Y luego puede ser llamada para nuestra aplicación. De esa forma se la puede utilizar. También MobileLink no es soportado. Y lo que se recomienda es utilizar ese DataPainline, pero de forma independiente, como una aplicación independiente. Y se puede solventar eso. Algunos arreglos Oracle RPC. Entonces, Oracle RPC no soporta arreglos. Entonces, lo que se sugiere es convertir el arreglo en un string y utilizar el string en vez del arreglo. El SQL Preview, estos tipos, Preview Insert, Preview Delete, Preview Update, no lo soporta. Sin embargo, en el siguiente release va a ser soportado. Y el SQL Return Data es la propiedad del objeto de transacción que no es soportada. Entonces, estas son aquellas características no soportadas que pueden ser detectadas. Tenemos aquellas no soportadas, pero que no pueden ser detectadas. ¿Y cuáles son? Cuando utilizamos un Transaction Trace. Los casos de, algunos casos de uso en SQL es enbebidos. Es cuando, por ejemplo, retorna más de un Result Set. ¿Sí? La opción de Retrieve As Needed, As Needed, Erose to Disk. Esto es, por ejemplo, que nosotros ponemos esta opción. Nos van a recuperar toda la información. Entonces, debemos poner una cláusula web para evitar que nos ocurra eso. También la sintaxis from SQL de Stor Procedios y Funciones. Si se utiliza una tabla temporal, también esto es una característica no soportada. El Commit o Rollback Transaction utilizando un SQL dinámico. Entonces, se considera o se sugiere que se utilice un Commit o un Rollback no dinámico. O sea, lo normal. ¿Sí? El Data Retrieval y Operaciones SQL en el evento Retrieve Raw. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ahora la incompatibilidad de los estilos de código para ver justamente si nosotros tenemos en Data Windows que contienen el mismo nombre en las diferentes PBLs, vas a saltar como una incompatibilidad. Nombres de objetos con palabras reservadas de C-sharp, por ejemplo, abstract, class. Entonces, todo ese tipo de palabras también hay una incompatibilidad. Los nombres de Data Windows que contienen caracteres especiales como, por ejemplo, el signo de números, un ampersand, todo ese tipo de caracteres, pues, también tienen esa incompatibilidad. Edición en SQL, ¿sí? El orden de columna en la fuente de datos y especificación de la columna. También tenemos una expresión de cálculo que contiene varias columnas calculadas. Entonces, ponemos la expresión de cálculo utilizando otra columna calculada, otra columna calculada, otra columna calculada. Sí, entonces, eso también nos va a causar problemas, ¿sí? La sintaxis del cursor, esto no había mucha información sobre eso. Y también la sintaxis después de Union, es decir, que luego de la palabra reservada Union, no se va a poder revisar, o sea, no sé si esa sintaxis está correcta o no después de la palabra Union. Cuando utilizamos en, por ejemplo, cuando hacemos un SELEC y le ponemos SELEC y abajo Union y otra vez otro SELEC. Entonces, eso también tiene un poco de problemas. Listo. Listo. Y bueno, ahora con toda esta información vamos a hacer un pequeño demo para que quede un poquito más claro de cómo nosotros podríamos realizar la migración, tomando en consideración todos estos aspectos. Listo. Entonces, yo tengo por acá una aplicación justo dentro de mi carpeta llamada Comfort Suites. Y esta aplicación está en Power Builder 12.5. Entonces, vamos a abrir nuestro Power Builder como administrador. Sí. Y listo. Como tenemos ya Power Builder instalado, entonces hemos revisado todos los requerimientos del sistema, todo lo que corresponde también a los requisitos que necesitábamos para instalar. Entonces, está bien. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente abrir el Migrator Assistant. Vamos a dar clic a OK. Le vamos a poner y le vamos a decir que si esto, las versiones que va a revisar. Sí. No tengo abierto un Workspace, por eso me da ese problema. Y aquí tengo todas aquellas librerías que van a ser revisadas para poder realizar la migración. Sí. Las tengo de esta forma. En el caso de que, por ejemplo, no les aparezca nada. Sí. Entonces, vamos a aquí a quitarlas. Vamos a ir a la carpeta donde nosotros tenemos nuestra aplicación. Ya hecha el backup anteriormente. Sí. Tengo aquí a inmigración. Aquí está mi aplicación que les había mencionado. Y voy a pasar las librerías que quiero que busque. En este caso, el ejemplo son tres. Es una aplicación bastante pequeña. Le pongo siguiente. Entonces, me dice que sí, que va a revisar todo esto. Le pongo finish. Y comienza la revisión. En este caso, afortunadamente, no encontró nada obsoleto ni que haya sido removido de la sintaxis. Pero generalmente, este es el reporte que nos da justamente el momento que hayamos hecho, o hayamos utilizado el Migration Assistant. Sí. Listo. La otra cosa que nos decía en los pasos es que debemos revisar nuestra conexión a la base de datos. Para esto, yo antes ya tenía, esta aplicación trabaja con SQL Server. Y justamente utilizando esta ventaja de SQL nativo, se creó ya mi, mi profile de base de datos. Sí. Yo lo tengo aquí. Está estructurado. Le hago un preview y le hago un test a la conexión. Y me dice que la conexión está satisfactoria. Anteriormente, yo lo tenía como un ODBC. Sí. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo hago? Si yo tengo aquí la conexión de mi versión anterior, ¿cómo hago para pasarla a la versión nueva? Para ver si es que funciona y todo eso. Entonces, voy a crear aquí justamente y le digo que hago la importación de los profiles. Y cuando vengo acá a la nueva versión, le hago el export. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden hacer para que ustedes puedan no perder ya los profiles que tenían anteriormente y los puedan poner a los profiles en la nueva versión. Como en mi caso, yo estoy actualizando y ya tengo el cliente nativo. Entonces, yo lo que hago es, bueno, voy a aprovechar las ventajas de esta conexión nativa y voy a establecer mi conexión a base de datos, que es la que tengo acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ya hemos hecho el Migration Assistant, hemos verificado la conexión a la base de datos. Entonces, ahora sí, voy a abrir mi aplicación. Esta voy a verificar que esté en el pad correcto, que no sea otra, y le abro. Entonces, aquí justamente le identifica y me dice los siguientes targets van a ser migrados. Le digo sí. Lo que nos apreció en la presentación, inclusive Power Builders nos dice que estas librerías deben ser respaldadas antes de la migración. Como ya las respaldé, ok. Y comienza el proceso de ya migración. Esperemos unos minutitos. Y listo. Entonces, en la parte de abajo nos dice que fue hecha la migración. ¿Sí? Se terminó y nos aparecen los warnings que justamente les indicaba en la presentación. Pero es justamente acerca de las variables de instancia que van a ser privadas en el próximo release. Todo esto es relación a las variables de instancia. Entonces, no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, podemos seguir. En el caso de que tengamos aquí un tab de errores, ahí es otra cosa distinta. Eso hay que tomarlo muy en consideración. Listo. Entonces, vamos acá y le decimos que haga un, ¿dónde estaba acá? Acá y le decimos que haga un full build. ¿Sí? Recuerden que también era un paso para verificar que no estén corrompidas y que todo esté optimizado antes de continuar y que todo funcione bien. ¿Sí? Listo. Entonces, nos dice que fue hecho y que todo está correcto. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, voy a abrir. Veamos, es que le podemos ejecutar. ¿Sí? Y está nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente puedo aquí ingresar. Y mi aplicación está aquí. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está funcionando correctamente. Listo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, bueno, ahora que estoy en Power Builder 2021, voy a crearme mi proyecto de Power Client. De una vez para que funcione de manera automática y para ver si es que tengo algún problema poniendo ya un proyecto en Power Client. Entonces, voy a Project. Me voy a Power Client. ¿Sí? Y aquí le pongo el nombre de la aplicación. Entonces, le pongo Comfort Suites, que es mi aplicación. No tengo archivos PBR. Acá también le voy a poner mi aplicación, que es Comfort Suites. ¿Sí? Y la compañía le vamos a poner que sea API. ¿Sí? Es una de 32 bits. Esto no voy a modificar. Necesito que el Rebuild sea en Full. Acá tengo las librerías, las cuales son las tres. Está correcto. En archivos externos. Aquí, lo que yo tengo, voy a adicionar, es un archivo .ini. Porque el .ini es donde esta aplicación toma la conexión a la base. Entonces, tengo que incluirlo. Entonces, está aquí. ¿Sí? Y también aquí en imágenes y videos, lo que voy a hacer es poner el logo que utilizo en la aplicación. Entonces, con esto tengo mis archivos externos. Este Comfort Suites, este archivo .ini, aquí en .ini Configuration, yo puedo verificar la estrategia de actualización. Si quiero que sea, que se sobreescriba cuando se actualice, hago una combinación cuando se actualice o simplemente no actualice. Lo vamos a dejar tal cual. ¿Sí? Listo. Luego de esto, en el Room Time, aquí yo tengo que especificar los controles que yo estoy utilizando. En el caso, por ejemplo, que yo utilice los Ribbon Bar Menú, por ejemplo, debería marcar esto. O si utilizo el HTTP Client para el manejo web, lo tengo que marcar. Como mi aplicación es antigüita, yo no necesito nada de esto. Sin embargo, lo que sí voy a necesitar es la conexión nativa de la base de datos que utilicé. Entonces, tanto esta ODBC, que también tenía unas pruebas como esta nativa que les enseñé, debo marcarlas. Si no las marco, voy a tener un problema con la conexión a la base de datos. Entonces, debo marcarlas. ¿Sí? No voy a hacer nada de firmas. Voy al Client Deployment. Deployment, ¿sí? Aquí tengo que tener configurado un servidor donde va a trabajar y se va a poner la aplicación. En este caso, yo estoy trabajando con Internet Information Services. Verifiqué que mi Internet Information Services esté arriba. ¿Sí? Y lo muestro acá cuando está satisfactorio. La ruta esta que ustedes ven aquí es la de Internet Information Services. Y esta ruta es la que yo debo utilizar. Y aquí, ya dentro de esta ruta, es lo que está trabajando mi servidor. Todo lo que yo tenga dentro de esta ruta, pues, es lo que tiene mi servidor local. Yo puedo también trabajar con un servidor remoto. ¿Sí? Pero en mi caso, estamos trabajando con este servidor local. ¿Sí? Entonces, está verificado. Pongo OK. Y aquí también me pide que haga la actualización del Club App Launcher. Entonces, vamos a decirle, ¿sí? Es local igual. Es la misma que estamos trabajando con el Internet Information Services. Para mí, solo es de 32 bits. Le pongo Upload. Y me dice que ya está aquí en el servidor. ¿Sí? Esta parte es donde se baja en el servidor. Es decir, dentro de C, in it, pub, www, root. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí le puedo también decir, bueno, la estrategia de actualización. Yo quiero solo que se actualice cuando esté conectada. Por default, viene cuando siempre esté conectada. Eso ya depende de nosotros. ¿Listo? Vamos a Room Options. ¿Sí? Aquí en Room Options, si es que quiero que me despliegue un shortcut en el escritorio, en la barra de Start Menu. ¿Sí? Y también me aparece ya la ruta para el navegador. ¿Sí? Listo. Con eso, estaría ya configurado mi Power Client. Vamos a grabarle. Le voy a poner Power Client y el nombre de la aplicación. ¿Sí? Grabada, vamos acá a Build and Deploy. Y comienza ya a hacer el build de mi Power Client Project. ¿Sí? De mi aplicación cliente-servidor. Luego de eso, voy a hacer el Run. Aquí comienza. Ya verifica el App Launcher. Y miren, ya me aparece el logo. Y me aparece mi aplicación. Entonces, yo voy a entrar a mi aplicación. Y aquí ya me aparece. Esta aplicación es simplemente para poder ingresar los ingresos y egresos diarios de un hotel. Entonces, vamos a poner unos datos aquí para ver cómo funciona. Si es que en realidad está funcionando. Si es que graba. Si es que no graba. Entonces, vamos a llenar un poquito de estos datos. Los ingresos, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Lo que hemos tenido, por ejemplo, en comida. En la comisión de, por ejemplo, del uso del fax. De la almacenamiento de equipaje. Y etcétera. Entonces, vamos a grabar. ¿Sí? Y me dice que los datos han sido grabados. Y entonces, miren. Aquí aparece lo que es el registro diario. Y todo lo que yo he registrado durante la semana. Entonces, es como un diario general. En el cual vamos haciendo el registro tanto de los ingresos como de los egresos. Si ustedes se fijan, la fecha es bastante antigua. Es del 2009 que no se había ingresado la información. Yo la dejé así para que podamos darnos cuenta que es una aplicación de lo más básica y antigua. Y que funciona. Está funcionando en Power Builder 2021. Aquí, por ejemplo, me voy a gastos. Por ejemplo, le digo que quiero adicionar un gasto adicional. Le digo que es un vendedor. Le digo que, por ejemplo. Bueno, aquí te pongamos solo que es una prueba. Digámosle que es esto. O, por ejemplo, le podemos decir que sea pago de luz. Le ponemos un número de cuenta. Un número de invoice. Le decimos que sea el 9-20-2009. Voy a poner así. Voy a hacerlo un poquito rápido. Y listo. Los datos son grabados. Y ya tengo este gasto. Voy a reportes. Entonces, por ejemplo, le digo que quiero desde este hasta la fecha actual. Que no tengo casi nada generado. Y miren, me aparece también todos los gastos que tengo que pagar. Justamente con la información respectiva. Entonces, estoy viendo que está interactuando con mi base de datos que está en SQL Server. Está grabando la información. Me está mostrando los resultados. Entonces, está funcionando correctamente. Listo. Yo la veo como muy simple a mi aplicación. O sea, está súper simple. Entonces, hagamos solo un último ejemplo para mostrarles qué tan fácil es poner con los Teams. Entonces, me voy a la application de mi aplicación. Voy a Additional Properties. Y me voy a Teams. Entonces, digo, está como muy básica. Vamos a ponerle en un color un poquito más que llame la atención. ¿Sí? Listo. Voy a grabar. Y aquí lo que sí necesito es que ya como ya grabé mi proyecto en Power Client. Lo que hago acá en External Files. Yo necesito poner los Teams que estoy utilizando. Tengo que adicionarlos aquí. De lo contrario, no me van a aparecer los Teams. Entonces, voy a crearme un paquete. Le voy a poner de nombre Teams. ¿Sí? Y dentro de este le voy a adicionar el folder. Pero el folder yo le saqué una copia. ¿Sí? Mi copia está por aquí. Esta carpeta siempre va dentro de lo que es Power Builder, ¿no? Está dentro de Power Builder. Yo la saqué ya adicional porque siempre hay que trabajar con copias. Entonces, esta carpeta de aquí, donde están todos los Teams que yo estoy trabajando en mi aplicación, la voy a poner dentro de la carpeta de mi aplicación. ¿Sí? La copio. Listo. Y una vez que la he copiado, voy a adicionar el folder aquí y me aparece. La voy a agregar. Entonces, está agregada dentro del paquete. ¿Por qué le puse en un paquete? Porque no es algo que esté cambiando a cada momento. Es algo que se queda ahí. ¿Sí? Entonces, ya son unas plantillas prediseñadas y no las voy a cambiar. Por eso las pongo ahí. Listo. Voy a grabar. Voy a hacer nuevamente mi deploy. ¿Sí? Y con esto me va a aparecer ya mi aplicación con el team que escogí. Entonces, con eso le vamos a dar un poquito más de modernidad a nuestra aplicación que ya estaba viejita. ¿Sí? Listo. Está acabando de hacer la generación. Y listo. Entonces, vamos a correrla. Veamos. Y mire, ya tengo una aplicación. Aunque sea el color, ya se ve que está un poquito diferente, ¿no? Aquí me equivoqué. Y listo. Ya está mi aplicación con alguna otra característica un poquito más moderna. Listo. Entonces, desde aquí, ustedes pueden ver que de mi aplicación viejita que la tenía en 12.5, la pude emigrar a Power Builder 2021 sin mayor inconveniente. Y también pude hacer mi proyecto en Power Client. ¿Sí? También adicionando algo un poquito más de modernidad a mi aplicación. Algo no tan complicado. Un poco más fácil, más rápido para lo que nosotros lo podemos justamente utilizar. Veamos si podemos también utilizarle acá en el browser. Un momentito. Vamos a abrir nuestro Google Chrome. Vamos acá. ¿Sí? Y también está ejecutándose desde el browser. ¿Sí? Está funcionando correctamente. Listo. No sé si tenemos un poquito más de tiempo. Eli, ¿me confirmas? ¿O estamos ya con el tiempo? Pues mira, nos faltan 10 minutos y las preguntas y respuestas. Ahorita tenemos dos preguntitas. Entonces, considero que todavía estamos. Estamos con tiempo. Ya. Entonces, una vez que hemos hecho esto de Power Client, vamos a hacer lo de Power Server rapidito. Como no nos ha dado ningún problema nuestra aplicación, está pequeñita y todo. Entonces, cerremos y ya que estamos aquí de una vez vamos a aprovechar y le vamos a pasar a Power Server. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. Entonces, vamos a poner aquí. Voy a poner Cloud. ¿Sí? Para distinguirle. Entonces, aquí vamos a ponerle también. Eso solo aquí. En las librerías tenemos exactamente lo mismo. Tenemos en los externos files. Entonces, tenemos que hacer lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, vamos, por ejemplo, acá. Vamos a adicionar los archivos y vamos a coger nuestro archivo de configuración, que es el INI, donde está la conexión a la base de datos. También aquí en imágenes vamos a poner nuestro fabuloso logo. ¿Sí? Y acá también vamos a crearnos nuestro paquete, porque le vamos a poner con el team que le habíamos creado. ¿Sí? Aquí le ponemos el folder y le vamos a adicionar. ¿Sí? Entonces, aquí en el Room Time, miren cómo cambia aquí. En el Room Time, ¿se acuerdan que aquí antes teníamos lo de la conexión a la base de datos? En Power Server cambia esto y se va al lado del servidor. Entonces, ya le vamos a ver dónde configurarlo. Pero aquí no tenemos nada, como es una aplicación bastante antigua, entonces no tenemos aquí nada que marcar. No vamos a hacer nada de firmas. En Client Development tenemos lo del servidor. Entonces, vamos a verificar que esté correcto, que esté funcionando. Está correcto. ¿Sí? Vamos a dar OK. ¿Sí? Esto también lo podemos dejar por un default. ¿Sí? A Room Options, igual aquí va a estar nuestra ruta. ¿Sí? Nuevamente los mismos. Si es que deseamos que esté un shortcut o en la barra de inicio, lo vamos también a dejar tal cual. Y aquí en Web APIs es donde nosotros tenemos que justamente hacer la configuración de la base de datos y también la solución. En este caso, el Solution Name debe ser escrito. Si es que no lo ponemos, nos va a dar un error. Entonces, sí debemos ponerlo. En este caso, le vamos a poner como Power Server con Full Switch para poder identificar. Aquí va a estar donde justamente el puerto, el web API URL. ¿Sí? Vamos a hacer aquí el auto import de la licencia. ¿Sí? Y vamos a pasar acá. Aquí es lo que nosotros necesitamos configurar nuestra base de datos. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos realizar un caché Name. ¿Sí? Entonces, aquí en Name le vamos a poner, yo le voy a poner como Migration. ¿Sí? Como estamos haciendo la prueba. ¿Sí? Antes de irme para acá, un momentito voy a copiar. Lo que necesito copiar es el nombre del servidor porque este nombre del servidor, sí, no me acuerdo. Este de aquí. Para no estarlo digitando y no tener ningún problema. Listo. Entonces, estamos acá nuevamente. Vamos a New. Entonces, aquí le puse que era Migración. Le digo que sea de SQL Server. Le digo el host es este. ¿Sí? Tengo un SQL Server Authentication. Entonces, es Comfort Switch. ¿Sí? Y acá me tiene que aparecer la base de datos. ¿Sí? Con toda la información que le puse ahí. Se llama Comfort Switch. Y le hago un Test Connection. Me dice que está recto. Le pongo OK. Acá es importante ir a los drivers, David Drivers. Seleccionar. Pero aquí tengo que poner que acepto los términos y condiciones. De lo contrario, me va a salir un error. ¿Sí? Y aquí tengo que asociarle la caché que puse con el objeto transacción. En este caso es SQL SA el que estamos utilizando. ¿Sí? Este. ¿Sí? Entonces, este está como default. Aquí también podría haber creado un nuevo profile. ¿Sí? Y asignarle a este. Sin embargo, lo he hecho de esa forma. ¿Sí? Como estamos haciéndolo algo bastante rápido para que poder completar. Y vean ustedes que también lo podemos hacer con Power Server. ¿Sí? Entonces, hemos ya realizado la configuración de cada uno de ellos. Voy a grabarle. ¿Sí? Entonces, le voy a poner como Power Server. Perdón. Power Server. Con for switch. Ok. Entonces, aquí lo que me dice es que si deseo trabajar con la propiedad de Unsupported Power Script Features. Es decir, que me va a detectar durante la compilación si hay algunas propiedades que no están soportadas por Power Builder. Le digo que sí, por Power Server. ¿Sí? Y comienzo con el build. ¿Sí? Entonces, va a comenzar. Va a ser. Está haciendo ya el deploy. Veamos a ver si es que algo salió. Está generando los Teams. ¿Sí? Y listo. Terminó. Y me dice que antes de correr, debo realizar el compile y run web APIs dentro de esta de aquí. Entonces, aquí me dice compile y run web apps. Vamos a seguir las instrucciones. Aquí igual le ponemos que ok. Y va a hacer la compilación. Entonces, en este momento ya se levanta lo que es el Power Server. ¿Sí? Dice que warning cero, error es cero y que el build ha sido satisfactorio. Entonces, le vamos a minimizar esto un poquito. Y aquí le vamos a poner run. Entonces, ya vamos a tener nuestro proyecto desde Power Server. Nuestra aplicación. ¿Sí? Y es nuestra aplicación. Entonces, vamos a ingresar. Y listo. Tenemos nuestra aplicación que está corriendo y ahora la tenemos ya en Power Server. Entonces, como ustedes pueden ver, pudieron ver a lo largo de toda esta demo, salimos desde Power Builder 12.5. Llegamos a nuestro proyecto Power Client e incluso pudimos hacerlo en Power Server. Lo que sí quiero dejarles, bueno, bien claro es que si nosotros tenemos la aplicación en Power Builder Client Server, debemos fijar nuestra meta en primero migrar nuestra aplicación a la versión actual, pero en Client Server. ¿Sí? Una vez que nuestra aplicación ya esté estabilizada, haya pasado todas las pruebas y sepamos que está funcionando correctamente, pensamos ya en la otra parte que es irnos a Power Server. ¿Sí? Muchas veces tal vez nos da ese miedo en el momento de que queremos migrar. Ya pensamos que nuestra aplicación de Client Server enseguida ya la tenemos que migrar al web o a un cloud. ¿Sí? Y no. La idea es que vamos Client Server, si tenemos la versión anterior, Client Server versión actual, estabilizada la aplicación y luego sí, ya en un futuro para cloud o para lo que venga. ¿Sí? Entonces, eso también es importante saberlo porque muchas veces como que tenemos ese miedo en actualizar nuestras aplicaciones es justamente por eso, en saber qué nos puede esperar si ya de Client Server lo ponemos en cloud. Entonces, esa simplemente, con esa aclaración es lo que quería terminar la presentación. Listo. Entonces, ahora sí. Si tienen alguna consulta, pregunta. Muchas gracias, Pati, por llevarnos de la mano en este proceso de migración y, bueno, ver que realmente es un proceso sencillo. Sí tenemos ahorita tres preguntas de Damián, de Juan Carlos y de Edison. Sin embargo, bueno, ya son las 9.35, es hora de iniciar la siguiente conferencia. Por lo que te quería pedir de favor, Pati, si me pudieras ayudar a contestar en el chat la pregunta de Damián y en la sección de preguntas y respuestas la pregunta de Juan Carlos y la pregunta de Edison, te lo agradecería mucho. Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta de...? Mira, si gustas, ahorita en privado te las puedo mostrar, ¿te parece bien? Para darles respuesta por escrito. Sí, yo les doy la respuesta por el chat para que así no nos perdamos con las otras conferencias. Ah, perfecto, Pati. Ya, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pati, por tus valiosas aportaciones. Gracias. 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 Gracias.